Buenas noches mi racita, al parecer quieren invitar a Vladimir Putin a México, entonces hay mucha gente que está diciendo que cómo puede ser esto posible, que eso no puede pasar, que yo no sé qué, entonces AMLO rechaza detener a Vladimir Putin y acude a toma de protestas de Claudia Sheinbaum, así que vamos a ver qué es lo que nos explica este vídeo, también qué es lo que piensa la nueva presidenta de México. Y pues a ver si se van a recibirlo, sabemos que México es un país muy neutral, que no se mete en problemas, es muy neutral, o sea México siempre ha sido así, así que vamos a reaccionar a este gran vídeo. Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir. Lo explicó la presidenta, México tiene relaciones con casi todos los países del mundo. Ahora no hay relaciones con Ecuador porque invadieron nuestra embajada y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú. Estamos hablando de los gobiernos de Ecuador y de Perú, no de los pueblos, porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos, de Ecuador y de Perú. Pero tenemos diferencias con los gobiernos. En el caso de Perú, porque de manera injusta, por clasismo, por racismo, se mantiene en la cárcel al presidente que eligieron democráticamente los peruanos. Pero en general son muy buenas relaciones con todos los gobiernos, entonces ¿qué se hace? Pues invita a todos y ya después los gobiernos van decidiendo si asisten o no asisten. Así es, eso tiene que ver con la política diplomática de México. Nosotros también invitamos a todos. Hace como un año, sí, en el desfile pasado, invitamos a países que siempre invitamos para que participen, que venga una delegación y que participen en el desfile y vinieron de Rusia y nos hicieron un escándalo tremendo. Tremendo, porque estuvieron de Rusia y estuvieron de otros países. Y tenemos relaciones. ¿Ustedes acaban de estar en Nicaragua o van ahí? Sí, hay unos elementos. ¿Elementos ahí? Médicos. Médicos, sí. O sea, llevamos relaciones con todos los países. Pero nosotros no podemos hacer eso, o sea, no nos corresponde. Nosotros estamos en contra de las guerras. Estamos a favor de la paz. Y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania es acuerdos, que haya una intermediación. Hasta propuse en su momento de que se convocara al primer ministro de la India, Modi, al Papa Francisco y al secretario general de Naciones Unidas, para que los tres establecieran comunicación y buscaran el acuerdo y detener la guerra para evitar que el pueblo siguiera sufriendo. Y siempre esa es nuestra postura. Yo pienso que, por ejemplo, con el tema de Venezuela sí es muy claro por lo que está pasando. Ya es muy obvio. Pero digamos en el tema de Rusia hay tanto que no, que este tiene razón, que este tiene razón, que este sí se hace más. Yo opino que, aparte, lo mejor para los países latinoamericanos es ser neutrales. Ya. Y no apoyar a ninguno de los dos. O sea, ni apoyo ni a Rusia, ni a Ucrania y ya, parce, porque ellos no se pueden meter en eso, porque no tienen forma de defenderse o algo. Y bueno, y él dice que tiene, pues él ha sido también muy criticado el gobierno de AMLO, porque en realidad, sí es verdad, tiene relaciones con todo. Con Venezuela, con Cuba, con todo el mundo. Con Rusia, con China, con todo el mundo. Entonces, pues es algo como para analizar, ¿cierto? O sea, muchos estarán en contra, muchos estarán como en el medio y otros estarán totalmente a favor. Ya pues depende de cada uno qué ideología tenga de vida y de pensamiento. Y de que esté bien, pero pues le ha funcionado. A AMLO le ha funcionado. Que es lo que cuenta, ¿no? Le ha funcionado. Esperemos a ver lo que siempre hemos dicho nosotros en el canal desde el principio, machitos. O sea, tampoco que hay... ¿Cómo es que usted dice? ¿Idealizar? No. ¿Idolatrar? No. ¿Endiozar, perdón, a un político? ¡Pero que habla bien, imbécil! ¡Habla bien, imbécil! No hay que endiozar a un político. Y que el tiempo es el que nos va... El que le va a dar la razón a todo lo que hizo AMLO. Vamos a ver si todo lo que hizo AMLO en verdad fue tan bueno para México. Porque el tiempo es el que nos va a dar esa razón. Así que bueno, racita. En este tipo de videos nos importa mucho tu opinión. Para que la escribas aquí, en la cajita de los comentarios. ¿Qué opinas de lo que dice el presidente acerca de tener relaciones con todos los países? Así que bueno, mi racita. No siendo más por el día. Hoy como siempre decimos gracias. ¡Tutales! Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! ¡Suscríbete al canal!